La manifestación del próximo 27 de noviembre en Madrid por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales, lo que permitirá que la marcha sea histórica. Los diferentes sindicatos pretenden reunir a 100.000 agentes de diferentes cuerpos para poner en apuros al gobierno de Pedro Sánchez en una protesta que puede dejar muy tocado al Ejecutivo de PSOE y Podemos. Las principales organizaciones sindicales afirman que esta modificación de la ley Mordaza quita toda autoridad a los agentes y entopece el trabajo policial. Nos van a mandar a la guerra sin los medios adecuados, y además el gobierno nos aboca al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, dice el sindicato de Jupol tal y como explica el diario El Mundo. El gobierno no nos puede dejar vendidos en las intervenciones en las calles, y no solo hablamos del orden público, sino también en las identificaciones, por ejemplo. Sin duda es un atropello en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por eso hemos dicho basta. La unión es aplastante porque ante esto algo tenemos que decir, insisten desde Jupol. Busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles, y poner el foco delictivo en los policías, y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos. La manifestación cuenta con el apoyo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, cuyos líderes han confirmado que acudirán a la marcha. Vox y Ciudadanos. Vox y Ciudadanos.